¿Listo? Bueno. ¿Quién se acuerda que dijimos que era un deber? ¿Que teníamos debes en dónde? ¿Quién se acuerda? Vamos a hacer memoria. Hacemos nada de recordar. Hacia atrás. A ver, Juan Pineda. Responsabilidades. Muy bien. Tenemos responsabilidades tanto en la casa como en dónde? Como en el colegio, ¿cierto? Como tenemos unos derechos, todos los niños y las niñas tienen unos derechos, ¿cierto? Ya decimos que el derecho a la vida, el derecho a los nombres, el derecho a la salud, un derecho a la educación. También tienen ustedes unos deberes, ¿cierto? Unos deberes, unas normas que cumplir. ¿Qué dictamás? Y unas normas que cumplir en el colegio o unas normas que cumplir en, por ejemplo, si íbamos a la biblioteca, ¿cierto? Si íbamos a la iglesia, ¿cierto? Hay que debemos conseguir unas normas, unos deberes, ¿cierto? Entonces, un deber, por ejemplo, esta, por lo que hablamos, que si la mamita disponía a ascender la camita, donde se cree que tiene el deber de recoger su becorte, ¿cierto? Le ayuda a ascender la camita, es un deber de los de casa, ¿cierto? Son como esas tareitas que nos ayudan, esas normas que nos ayudan para tener una mejor convivencia en todos los lugares donde nos podamos encontrar, ya sea en casa, ya sea en el colegio, ya sea en la biblioteca, ya sea en una iglesia, ya sea en un centro comercial, ¿cierto? Debemos cumplir unas normas. Bueno, pues, como que ya nos había quedado pendiente la actividad, tratamos de escribir que era un deber, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, voy a compartir un cuento del dinosaurio rujo, ¿listo? Dice, del dragón rujo. Entonces, resulta que este dragón tiene unos deberes. Vamos a mirar, ¿qué deberes hace este dragón? ¿Este dragón? ¿Listo? Entonces, lo voy a compartir. Es acá, pantalla. Responsabilidad del dragón Rufus. Una de las principales características del dragón Rufus era su responsabilidad, ya que desde muy pequeño se había encargado de su reino él solo, y eso le había hecho madurar y estar pendiente de muchas cosas que para su edad no eran habituales. Esa responsabilidad tan pronunciada de Rufus se veía en cada decisión que tomaba. Si se lavaba los dientes, siempre estaba al menos tres minutos con el cepillado y el enjuagado. Si salía de su habitación por las mañanas, siempre era cuando había hecho la cama y doblado el pijama. Ponía y quitaba la mesa en las comidas y las cenas. Se encargaba de tirar la basura todos los días y planificaba el menú semanal cada domingo por la tarde. Así funcionaba el dragón Rufus, disciplinado, responsable y siempre atento a todo aquello que dependiera de un horario o un calendario, porque no era capaz de dejar pasar ninguna situación en la que hubiera que hacer algo importante. Sus días eran muy ordenados y metódicos, no había lugar para ningún despiste y todos sus amigos apreciaban mucho a Rufus, pero lo veían un poco triste. Rufus no se daba cuenta, pero tanta responsabilidad le estaba agriando el carácter. Apenas sonreía, y no tenía tiempo para jugar con sus amigos. Los amigos estaban preocupados por Rufus e intentaban por todos los medios que se relajara un poco con sus tareas y responsabilidades, pero a pesar de sus esfuerzos no lo conseguían, así que tomaron una decisión conjunta. Un día, dentro de las rutinas de Rufus, habían decidido que ellos se incluirían, en primer lugar, para sorprender a Rufus y, en segundo lugar, para descolocar el orden mental del dragón. Así, verían cómo reaccionaba Rufus frente a algo que implicaba olvidarse de ser responsable. La primera situación en la que sorprendieron a su amigo fue cuando se estaba lavando los dientes. Mientras Rufus estaba muy concentrado mirándose al espejo y limpiaba diente por diente con mucho cuidado, sus amigos aparecieron en el reflejo del espejo. Estaban detrás suyo, haciendo muecas, sonriendo y haciendo bromas entre ellos. El dragón, muy serio, paró de cepillarse, se giró y comenzó a mirar con cara de pocos amigos a todos los que habían interrumpido su responsable rutina, y les dijo, ¿os parece gracioso reírse de cómo me lavo los dientes? Los amigos se quedaron estupefactos, nos estaban riendo de él, pero el dragón lo tomó por ese lado, y con pena le dijeron, pero Rufus, ¿cómo puedes pensar que nos estamos riendo de ti? Solo queríamos que sonrieras un poco, ten por seguro que lo vamos a conseguir. Rufus se quedó solo con sus dientes limpios y pensativo, pero ya era tarde y se fue a dormir. Al día siguiente, el dragón comenzó el día muy responsable, y una vez doblado el pijama, estaba haciendo la cama cuando de repente escuchó un ruido que le hizo desconcentrarse de esa tarea. Uno de sus amigos, Blas el pato, había intentado entrar por la ventana para ayudarle en su tarea de responsabilidad de hacer la cama, y sin querer había roto el cristal. Rufus de nuevo comenzó a sentirse mal y responsable de aquella rotura. Se enfadó un poco con Blas, le recriminó que ellos, sus amigos, siempre estaban para hacer gracia, reírse y hacer las cosas mal, pero nunca para ser responsables. Los amigos pensaron que había llegado el momento de explicarle a Rufus que estar serio y ser tan responsable no estaba reñido con sonreír a los demás y sentirse feliz. Fue al día siguiente, mientras Rufus pensaba en la elaboración del menú semanal. El lunes, para comer prepararé un puré de verduras y unos muslos de pollo a la plancha y de postre fruta. Para la cena, otra vez proteínas, por ejemplo, pescado al horno con un gazpacho de sandía. El martes... El timbre de la puerta interrumpió a Rufus, que salió quejándose por ver quién le iba a molestar. ¡Hola! Dijeron todos sus amigos al mismo tiempo. ¡Venimos a ayudarte a hacer el menú de la semana que viene! A Rufus sólo le faltaba echar humo por las orejas. No sólo le habían interrumpido, sino que también habían osado con ayudarle, si ellos no tenían ni idea de lo que significaba ser responsables. Entonces les dijo... ¡Venga, chicos! ¡De verdad, estoy muy ocupado y no podéis ayudarme! Luego, si queréis, jugamos un rato al pilla-pilla. Ninguno de los amigos se movió. Blas se adelantó y le preguntó a Rufus... ¿Tú crees que sólo se es responsable cuando no se tiene tiempo para disfrutar de la vida y estando preocupado todo el día? Rufus iba a contestar, pero algo se lo impidió. Se dio cuenta de que sus amigos tenían razón, porque cuando se lavaba los dientes, podría hacerlo con una sonrisa, igual que cuando hacía la cama. Podría disfrutar de eso, e incluso inventarse nuevas formas de hacerla. Fue cuando entendió lo que sus amigos querían transmitirle, que ellos, a pesar de su alegría y risas permanentes, también eran responsables, porque no se dejaban nada por hacer y tenían las mismas tareas que Rufus, pero disfrutaban con ellas y se lo pasaban bien. A partir de ese momento, se reunían para compartir las tareas que podían hacer juntos, como confeccionar el menú semanal y para el resto, como hacer la cama o lavarse los dientes. Rufus comenzó a hacerlas con una sonrisa, feliz por disfrutar de ellas y siempre agradecido porque tenía unos amigos increíbles. fin. ¿En serio se cuenta? Bueno, entonces el que vaya a opinar levanta la manito para no generar tesoro. ¿Listo? Entonces estábamos viendo el cuentico de dragón Rufus. Él hacía unas tareas, ¿cierto? Unos deberes. Todos los días, ¿qué era lo primero que hacía? Tendía la cama. Muy bien. Muy bien. ¡Tendía los dientes! Recuerden que le damos una palabra, le damos una manito. ¿Listo? Estaba haciendo los dientes. Lo primero que hacía era tender la cama. ¿Cierto? Luego de tender la cama, ¿qué otro debería hacer? ¿Qué otro tarea hacer? ¡Cepillárselo! Cepillárselo. Cepillarle los dientes. ¿Cierto? Bueno. A ver, Henderson. Cepillarle los dientes. La mano. Sí. Cepillarle los dientes. ¿Qué otro debería hacer? ¿Qué otra tarea hacía el dragón Rufus? Comer. Bañarse y estar atento. Bueno. Vamos acá con Juan Diego. ¿Qué otro debería hacer el dragón? Comer. Comer, pero antes de comer, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? El preste decía... Antes de comer, él ya tenía listo, ¿cierto? Un día, unos días antes. ¿Qué iba a preparar para comer? ¿Y te dieron cuenta que él anotaba que iba a comer cada día? Sí. Tenía esa tarea, ¿cierto? Y escribió el menú. Y escribió el menú, muy bien. Escribió el menú de cada día. ¿Pero qué pasaba con ese dragón? Que era muy, ¿qué? Muy psicorrígido, ¿cierto? ¿Y será que hacía las tareas sus bebés con alegría? ¿O será que las hacía porque me volví con...? Si no te volvías loco, te volvías las tareas. Es con alegría. Sí, hacía las tareas con alegría y no le quedaba tiempo de jugar, así le quedaba tiempo de jugar con los amigos. A ver, Isabel Alfaro... ¡No! ...dando la mano. Isabel Alfaro... ...y se cepillaba los dientes. Ajá. Son unos de veces que él hacía. Y ya no se cepillaba en quiñones. Se cepillaba los dientes, pero... ...no... ...deja tiempo para jugar, amigos. No le quedaba tiempo para jugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se la pasaba todo el día haciendo... Los deberes. Los deberes. Muy bien. Es muy importante cumplir con los deberes que nos dejan en casa nuestros papitos, en nuestro colegio. ¿Cierto? Cumplir con esta responsabilidad. Pero también hay que sacar tiempo para nosotros poder divertirnos, ¿cierto? Recrearnos. Porque no todo el tiempo podemos estar pegados ahí, haciendo las cosas muy rígidamente, porque nos vamos a llegar a un punto en que nos vamos a enfermar. Entonces, vamos a escribir en el cuaderno... ¿Cómo se llamaba este cuento? ¿Cómo se llamaba este cuento? Profe. Profe. Señor. Profe, pero al baño. Ve al baño. ¿Cómo se llamaba este cuento? La responsabilidad de Ramón. ¿Qué? Salud. Recuerde que el cuaderno es tu almohada, los cubrimos con el brazo, con el antebrazo. ¿Listo? Sacar los colores, por favor. Quiero ir trabajando, recibiendo. ¿Listo? ¿El cuaderno se llamaba la responsabilidad de Ramón? Sí, profesor. Rufo. ¿Cierto? Sí. Van a dibujar un deber que hacía el dragón. Van a solamente dibujar un deber que hacía este dragón. Entonces. Por ahí tienen que hacer el deslacado, ¿cierto? Lavarse los dientes. Preparar sus alimentos. ¿Cierto? Entonces vamos a dibujar un deber que hacía este dragón todos los días. ¿Vale? Vamos a hacer el dibujito de dragón. Alright. ¿Cierto? Vamos a vender. Luego, al particularly win el toma lo que hacía este dragón. Vamos a hacer esto. Buenas tardes. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Entonces, yo voy a colocar acá, que estábamos aquí. ¡Rosé! ¡Señor! ¡Se ve muy rosa! ¡No sé qué ve muy rosa! ¿Listo? Entonces, vamos a ver más. ¿Cómo será que es así a este dragón? Es que debe ver así a todos los días. Listo, corazones, ahí si no, porque es de internet. ¿Cómo será que es así? ¿Cómo será que es así? ¡No! Es trío, lavarse. ¡No, bien! Si lo van a hacer, si el dragón se encendía las damas, se cuadraba sus venas, se bañaba, ¿cierto? una responsabilidad nunca es el trabajo ¿listo? ¡Profe, se ve borroso! ¡Vamos! ¡Colombia! ¡Se ve borroso desde el internet! A ver, ustedes chicos, porque acá ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Una vez por primera vez tiene acá como de patas de vida? A ver, acá hacemos silencio ¡Maldilla! ¡Oh! y 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 ¿Cómo va Jesús? Ya terminó, ya revisto. ¿Cómo va Jesús? ¿Cómo va Jesús? Elisabeth, Sofía. Mira, profe. Un segundo, ¿dónde está Elisabeth? ¿Cómo va? ¿Qué haces? Acá. Julián. ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy, qué 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 haces hoy. ¿Qué haces hoy, qué 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 haces hoy. por fin, para poder ver la actividad. ¡Ida, profe! Ahí está también de lavarse los dientes. Muy bien, Sofía. ¡Sí! ¡Eso! Terminamos de Jesús. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, lavarse los dientes. Ahí estoy viendo. Muy bien, ya se lo vio. Ahí está la tía. El piquico. Muy bien. ¿Qué hace Jesús en el piso? Dios mío. porque es que no voy a escuchar ¿Alguien? ¿Dana González? Mi hermana, profe, ya terminé ¿Ya terminaste? ¿Listo, he echado otro diferente o el mismo? ¿Dana? ¿Dana, Dana? ¿Quedó congelada? ¿Hiciste otro? ¿Hiciste el mismo que está en el tablero? ¿El mismo? ¿Listo? Muy bien ¿Listo? ¿Listo? Los chicos de acá, de Salón, que ya terminaron van a guardar Todas las dos que ya terminaron, que son Salomé y Gabriela Ajá Solo Salomé y Gabriela Que ya presentaron la actividad Ariadna, ahí estoy viendo También está ahí, lavarse los dientes Muy bien, Ariadna Viendo la actividad ¡Cuidá! ¡Adiós! Cuando- ¡Ay! ¡Qué mentira!